Que solo estoy aquí Y me hace tanto daño Que es duro soportarlo Que difícil es vivir sin ti En la penumbra de mi habitación Donde tantas veces quisimos ser amor Me está sufriendo mi corazón Me está sufriendo por tu traición Porque tú, solo tú, vives en mí Que difícil es vivir sin ti Reconozco que eres parte ya de mí Yo ya no sé ni qué pensar Y si te debo perdonar Que difícil es vivir sin ti Que solo estoy aquí Y me hace tanto daño Que es duro soportarlo Que difícil es vivir sin ti En la penumbra de mi habitación Donde tantas veces Y si no serás amor Y si no serás amor Me está sufriendo mi corazón Me está sufriendo por tu traición Porque tú, solo tú, vives en la penumbra de mi habitación Que difícil es vivir sin ti Que difícil es vivir sin ti Ay, es amor Ay, es amor Ay, es amor Es amor Estaba yo muy triste cuando ella apareció Tus ojos que fascinaron Tus ojos que fascinaron Me cautivaron Mis amigos dicen que soy un soñador Que solo al mirarme Que solo al mirarme Ella me conquistó Solamente a ella le daré todo mi amor Solamente a ella le daré todo mi amor Solo se cosecha lo que se plantó Por eso me dicen que soy un soñador Le dije, morena, serás para mí Ella es la mujer más bonita del este Estatus yo no tengo, soy yo no cualquiera A pesar de la envidia que existe afuera Por esa mujer voy hasta la guerra Ay, es amor Ay, 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 es amor Ay, es amor Ay, 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 es amor Es amor Estaba yo muy triste cuando ella apareció Tus ojos que fascinan me cautivaron Mis amigos dicen que soy un soñador Que solo al mirarme ella me conquistó Solamente a ella le daré todo mi amor Solamente a ella le daré todo mi amor Solo se cosechan lo que se plantó Por eso me dicen que soy un soñador Le dije morena serás para mí Ella es la mujer más bonita del este Estatus yo no tengo, soy yo no cualquiera A pesar de la envidia que existe afuera Por esa mujer voy hasta la guerra Ay, es amor Es amor, ay, 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 es amor Es amor Ay, es amor Ay, 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 es amor Es amor Es amor Por estar pensando en ti Mi vida se ha ido sin sentir La felicidad nunca conocí A decir verdad nunca fue infeliz Por estar pensando en ti Por estar pensando en ti Olvidé el amor que sufría por mí Erramó Erramó sus lágrimas hasta el fin Y a mis tres amores los dejé partir Y ese hombre que sufría por mí Y ese hombre que ves Con el pelo casi blanco Con el corazón destrozado Al que todos le llaman anciano Al que todos le llaman anciano Por estar pensando en ti Y nada más lo que has dejado Un corazón viejo y acabado Por estar pensando en ti Por estar pensando en ti Olvidé el amor que sufría por mí Erramó sus lágrimas hasta el fin Y a mis tres amores los dejé partir Y a mis tres amores los dejé partir Por estar pensando en ti 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 Yo no sé Por estar pensando en ti 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 Y si no sé Por estar pensando en ti 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 Y me hace tanto daño Y es duro soportarlo Que difícil es vivir sin ti En la penumbra de mi habitación Soñé tantas veces fifísimos el amor Estás sufriendo mi amor Te estás sufriendo Te está sufriendo Por tu traición Porque tú Solo tú Dirás a ti Qué difícil es vivir sin ti Reconozco que eres parte ya de mí Yo ya no sé ni qué pensar, ni si te debo perdonar Qué difícil es vivir sin ti Qué difícil es vivir sin ti Qué difícil es vivir sin ti Ay, es amor Ay, 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 es amor Es amor Estaba yo muy triste cuando ella apareció Tus ojos que fascinan me cautivaron Mis amigos dicen que soy un soñador Que solo al mirarme ella me conquistó Solamente a ella le daré todo mi amor Solamente a ella le daré todo mi amor Solo se cosecha lo que se plantó Por eso me dicen que soy un soñador Le dije, morena, serás para mí Ella es la mujer más bonita del este De estatus yo no tengo, soy yo no cualquiera A pesar de la envidia que existe afuera Por esa mujer voy hasta la guerra Ay, es amor Ay, 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 es amor Ay, 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 es amor Ay, 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 es amor Es amor Estaba yo muy triste cuando ella apareció Tus ojos que fascinan me cautivaron Mis amigos dicen que soy un soñador Que solo al mirarme ella me conquistó Solamente a ella le daré todo mi amor Solamente a ella le daré todo mi amor Solo se cosechan lo que se plantó Por eso me dicen que soy un soñador Le dije morena serás para mí Ella es la mujer más bonita del este De estatus yo no tengo, soy yo no cualquiera A pesar de la envidia que existe afuera Por esa mujer voy hasta la guerra Ay, es amor Ay, 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 es amor Ay, 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 es amor Ay, 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 es amor Es amor Ay, 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 ay Por estar pensando en ti Mi vida se ha ido sin sentir La felicidad nunca conocí A decir verdad nunca fui feliz Por estar pensando en ti Olvidé el amor que sufría por mí Erramó sus lágrimas hasta el fin Y a mis tres amores los dejé partir Y ese hombre que ves Con el pelo casi blanco Con el corazón destrozado Al que todos le llaman anciano Por estar pensando en ti Y nada más lo que has dejado Un corazón viejo y acabado Por estar pensando en ti Por estar pensando en ti Olvidé el amor que sufría por mí Erramó sus lágrimas hasta el fin Y a mis tres amores los dejé partir Y ese hombre que ves Y ese hombre que ves Con el pelo casi blanco Con el corazón destrozado Al que todos le llaman anciano Por estar pensando en ti Por estar pensando en ti Y nada más lo que has dejado Un corazón viejo y acabado Por estar pensando en ti 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 ¿Quién me ha dejado sin sentimientos? ¿Quién te ha apartado así de mí? ¿Quién me ha quitado La razón de vivir? La razón de vivir Y te vas Y me dejas sin ti Yo no sé Qué será de mí Y aunque pienses Que ha llegado el fin No vas a ser feliz Voy a ser Que dormida me anso Voy a ser Que en la cama me extrañes Voy a ser Que en las noches me haces Para hacer el amor Vas a sufrir Vas a llorar Cuando pienses en mí Me vas a extrañar Y vas a sufrir Y vas a llorar Cuando pienses en mí Me vas a extrañar Y te vas Y me dejas sin ti Yo no sé Qué será de mí Y aunque pienses Que ha llegado el fin No vas a ser feliz Voy a ser Voy a ser Que dormida me abres Voy a ser Que en la cama me extrañes Voy a ser Que en las noches me hables Para hacer el amor Y vas a sufrir Y vas a llorar Cuando pienses en mí Me vas a extrañar Y vas a sufrir Y vas a llorar Cuando pienses en mí Me vas a extrañar Me vas a extrañar Y 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 vas a extrañar Am I the only luck I could get And in class as you could be In my girl I never set spouse last Never said we're friends 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 Never said we're friends